Voy a empezar, bueno, como ya Luisa dijo, mi nombre es Linda, pertenezco al centro ANSA Global de Matthews, Norte Carolina, Diamond Master de esta maravillosa compañía. Estoy fascinada con todos los productos y hoy les quiero hablar de nuestro maravilloso spray de propóleo. Desde que yo empecé a probar este spray me ha encantado porque aparte de esa sensación que deja en la boca, es una, puedo decir, es una salud bucal. Desde mucho tiempo antes de que lo sacaran en la plataforma, yo lo empecé a usar, de ahí lo conseguí de ahí del centro y de verdad que me ha encantado, me ha encantado mucho. Tiene propiedades únicas, nuestro spray, utiliza lo que es propóleo verde de alta calidad de Brasil, está fabricado en forma de spray, contiene ese sabor menta o mentol, como usted le quiera llamar, que es una sustancia auxiliar para un sabor fresco y refrescante. Tiene un ligero aroma y sabor y también podemos usarlo donde sea. Este maravilloso spray nos ayuda especialmente si usted está preocupado por la salud bucal de su familia. Entonces, si usted tiene esa preocupación, ¿qué podemos hacer o qué podemos decir para la salud bucal de la familia? Entonces, sería nuestro maravilloso spray. Es hecho de propóleo. El propóleo recolectado de la selva brasileña es un verdadero regalo de la naturaleza. También tiene un estricto control de calidad por parte del gobierno brasileño, ya que el gobierno está comprometido de crear un ambiente de alta calidad para la producción y favorece la producción de este propóleo de alta calidad. Es fabricado con el propóleo y se usa sobre todo, contiene también artepilina C, que este ayuda bastante en la parte de la salud bucal. Contiene 47 miligramos de artepilin C. Este propóleo se usa también con apis flora, que es un fabricante de propóleo establecido desde 1982. También es una agencia de análisis de propóleo reconocida por el gobierno brasileño. También estableció un estándar de extracción de propóleos utilizando un método de alta presión hidráulica y cumple con el estándar de control de calidad de la HACCP en todos los procesos. Y también utiliza lo que es tecnología hidratación de que es 100% propóleo. Lo podemos usar en cualquier momento, en cualquier lugar. La cajita contiene tres botellitas, así, tres botellitas. Y ahora sí que si usted dice cuántas veces por día, las veces, las tantas veces que usted quiera usarlo. Ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea donde andamos haciendo contactos, donde quiera que vayamos, lo podemos usar. Aparte de que refresca nuestra boca, deja una sensación a menta maravillosa. Tiene propóleo crudo soluble en agua, tiene un refrescante sabor a menta como ingrediente auxiliar, ya que mantiene nuestra boca con una sensación fresca. Tiene también un aroma y un sabor distintivos, que eso facilita que todo lo disfrutemos de una manera tan maravillosa. Y también el extracto de propóleo que tiene. Yo me quedé maravillada con esta información. Especialmente mantiene el interior del panal limpio y es libre de bacterias. Si usted se está preguntando, como muchos de nosotros sabemos, nuestra pasta también contiene lo que es el propóleo. ¿Por qué? Porque nos ayuda en la parte de las bacterias. En sí, la palabra propóleo es una palabra originaria del idioma griego. Pro significa frente y poli significa ciudad. Juntos significa proteger la ciudad de la línea del frente, lo que implica que protege a la ciudad de enfermedades. Esta sustancia es producida por las abejitas para su supervivencia y reproducción, mezclando el poli, la savia y varias plantas con su secreción, incluyendo su propia saliva y enzimas. Las abejas melíferas esparcen propóleos en los espacios dentro y fuera de la colmena para bloquear la entrada de virus y bacterias en su hogar y para mantener el interior de la colmena limpio y libre de bacterias. Me encantó esta parte. Digo, ay, terrorita. Las abejas hacen todo ese trabajo y ahora tenemos ese propóleo en nuestro spray. ¿Para quién es recomendado? Para cualquier persona que esté preocupada por su salud bucal o debido a la contaminación del aire. Aquellos que necesitan esa actividad antibacterial oral. Aquellos que quieren mantener o cuidar su salud bucal. Aquellos que quieren vitalidad en la vida. Aquellos que tienen una necesidad particular de cuidado bucal en estaciones o durante condiciones, lo que es por parte del clima, ya que a veces varea. O aquellos que quieren consumir simplemente propóleo fácilmente, lo pueden hacer a través de este maravilloso spray. Me quedé impresionada. O sea, tiene muchísimos beneficios. Este spray que yo digo, wow, no me va a dar el tiempo a explicar todos los beneficios. Así que yo les recomiendo que lo use para que usted mismo los disfrute. También les quiero hablar de la luteína. La luteína nueva que viene siendo la luxantin. O cuidado particular de nuestros ojitos. La luxantin nos ayuda especialmente a mejorar la visión y aliviar la fatiga visual. Yo me preguntaba qué tiene de diferente a la otra porque comparé todo. Y de verdad, los ingredientes que tiene son súper espectaculares. O sea, yo empecé a usar esta luteína. Especialmente nosotros que estamos atrás de la computadora o que estamos con el celular. O sea, necesitamos cuidar nuestra vista. Y es impresionante cómo al tomar la luteína, minutos después, usted siente ese relajamiento en sus ojos. Contiene lo que es la luteína, ya que este nos ayuda en la mácula. Contiene lo que es ceaxantina, ya que este nos ayuda especialmente en el centro de la mácula. Y contiene lo que es la astaxantina, que este nos ayuda a aliviar la fatiga visual. Contiene lo que es zinc, que nos ayuda a admitir lo que es la función de la inmunidad normal. Ya que esta es necesaria para la visión celular normal. Contiene la vitamina A, que nos ayuda a adaptar la visión, especialmente en la oscuridad. Nos ayuda en lo que es la piel, las membranas mucosas y también mantiene una maravillosa función. También la vitamina A es necesaria para el crecimiento y desarrollo de las células epiteliales. Se encuentra en forma de carotenoides, me salió. En alimentos de origen animal y alimentos de origen vegetal, lo que viene siendo el verde y el amarillo. La vitamina A es necesaria para la retina del lobo, ya que lo que es la luz, esa luz bien tenua, es afectada por parte de la luz. Si nosotros tenemos insuficiente vitamina A, es difícil que podamos mirar especialmente en los lugares oscuros. No se puede mirar bien. Es necesario que consumamos la vitamina A y esta luxantina la tiene. Se puede encontrar también la vitamina A, lo que es en zanahorias, las patatas, los tomates, las espinacas y el perejil. Y también la podemos encontrar lo que es en los mariscos o la levadura, carabazas, manzanas y en lo que es en los cebollines. Tiene seis ingredientes. Nuestra maravillosa luxantina, que viene siendo la acacia, las bayas de ho bohi. Contiene también aceite de semillo de borraja, árbol de naranja dulce, mezcla de bayas y ácido hialurónico. Nuestras cápsulas son blandas a base de las plantas, ya que es extraída especialmente de una planta que se llama tapioca. Es una cápsula de gelatina a base de plantas. Nos ayuda a mirar más lejos, ya que nuestro músculo se relaja de una manera maravillosa y también nos ayuda a mirar más cerca. Especialmente a nosotros nos damos cuenta en la parte de cuando leemos, si usted no mira o no miraba bien, cuando usted toma la luxantina, ya usted puede ver la diferencia. Si usted batalla para leer de cerca o para leer de lejos, usted va a ver la diferencia, especialmente cuando el músculo ciliar se controla el glosor del cristalino. Se usa mirando un monitor, especialmente de la computadora o de un dispositivo inteligente durante mucho tiempo. Usted se da cuenta porque la vista se cansa. Al tomar nuestra luteína, vamos a tener ese relajamiento en nuestra visión. También nos ayuda en el cansancio ocular por dispositivos digitales, especialmente por lo que se refiere con la parte de la luz. Y de verdad, hay mucha información acerca de nuestra maravillosa luxantina en cuánto nos ayuda, en cuánto nos nutre nuestros maravillosos ojos. Así que es importante, porque yo digo definitivamente, cuando una persona no mira, es como si le apagan la luz. Así que necesitamos cuidar nuestros ojitos. ¿Por qué está esa degeneración macular? A veces hay lo que es mancha en la parte del área ovalada o la forma ovalada, lo que se llama el centro de la retina del ojo. Ese juega un papel muy importante en la agudeza visual, especialmente en reconocer lo que es objetos o los colores. También tiene una alta densidad en lo que es en las células crónicas, involucrada en la detección de luz, color y forma. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta, si no podemos observar o mirar bien esos colores que antes mirábamos con claridad, entonces estamos teniendo esa degeneración macular. ¿Qué es lo que causa eso? Quizá debido a trastornos capilares, quizá causado por fumar, quizá por dietas ricas en grasa o calorías, estrés, obesidad, hipertensión y antecedentes familiares. Hay muchas cosas que causan lo que es la degeneración macular. Es bien importante que nosotros cuidemos nuestros ojitos y podamos ir viendo qué es lo que nos puede afectar y nutrirlos. Hay causas de la función ocular deteriorada, como que es la parte de los factores físicos, lo que es el músculo. También a veces es por el envejecimiento del nervio óptico o de la retina o factores simplemente medioambientales, como lo que es el uso intensivo de dispositivos digitales, como les mencioné. Malos hábitos alimenticios o simplemente tabaquismo o fumar. Para quienes recomendado este producto de la luxantina, especialmente para las personas que tienen disminuida su visión debido al envejecimiento, porque conforme vamos avanzando de edad, también estamos mirando menos. Nosotros nos damos cuenta en esta parte. O individuos que sufren de fatiga visual por conducir de noche, eso es importante que tomemos gluteína si conducimos mucho de noche. O personas que sufren fatiga ocular por la televisión. También es para personas profesionales o estudiantes que usan mucho la computadora todo el día. O personas que están frecuentemente expuestos a los rayos dañinos del sol. O cualquier persona que simplemente quiere mantener la salud ocular con una nutrición adecuada para nuestros ojitos. Familia, yo les dejo con esta maravillosa información de nuestros productos. Y definitivamente cuidemos lo que Dios nos ha dado porque definitivamente los necesitamos. Les habló Linda Guzmán. Daimos más que de esta maravillosa compañía. Y le dejo el tiempo a nuestra MC.